Este es divertido, dice un cuerpo se lanza hacia arriba por un plano sin rozamiento, inclinado a 30 grados Con una velocidad inicial de 10 metros por segundo Y te dice, aquí yo me faltan datos No te falta ningún dato Explique cualitativamente, es decir, que lo explique, no que lo calcule Cómo varía la energía cinética, potencial y mecánica Aquí tiene energía cinética y no tiene potencial Y aquí tiene potencial y no tiene cinética porque se queda parado Bueno, aquí es donde se para, no se pone que llegue hasta aquí arriba Y la energía mecánica se conserva Lo único que cambia es de forma, pero la energía mecánica es siempre la suma de las dos Y lo que pasa es que va bajando la energía cinética porque cada vez va más lento Y va aumentando la energía potencial porque cada vez está más arriba Ahora viene lo divertido Cómo varía la longitud recorrida si se duplica la velocidad inicial Yo voy a calcular la altura Vamos a ver, esto es lo de siempre Energía cinética inicial más energía potencial inicial Igual a energía cinética final más energía potencial final Bueno Hombre, había una sangre 9, 10, 11 y 12 de diciembre ¿Qué me voy a hacer durante de médula? ¿Qué pasa? Bueno El 10 es 2 por 5 elevado al cuadrado No, 10, 10, 2, ah, vale Sí, sí 2 por 5 y como me da un 5, está aquí todos los 5 Sí Sí, 2 al cuadrado Sí ¿Vale? Sí A la hora Esto es lo mismo de siempre Energía cinética inicial Es 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado ¿Vale? La energía potencial inicial es 0 Puesta en el suelo La energía cinética final es 0 Y la energía potencial final es masa por gravedad por altura Pero esto no siempre es verdad Solo cuando considero el estante inicial al final Si me piden un punto del medio Pues ya tengo que calcular la velocidad o la altura Y me dicen ¿Cómo cambia la longitud recorrida si se duplica la velocidad inicial? Vamos a ver Voy a despejar la altura No, no, no me hace falta A mí no me hace falta nada Vamos a ver Si yo despejo la altura M y G pasan dividiendo Y me queda Un medio Arriba M V inicial al cuadrado Y abajo M y G ¿Vale? La M Que la surza ¿Vale? Y entonces la altura depende de La velocidad inicial Y de G Y G no va a cambiar ¿Vale? Entonces si tú duplicas la velocidad inicial Quiere decir que la velocidad inicial En vez de CV0 Es 2V0 Esto ya es Aitenology Y me queda 4 Velocidad inicial al cuadrado Partido 2 por G Tú fíjate que eso es Porque ha subido el 2 arriba No lo subía Duplico la velocidad Ah, vale Duplico la velocidad Entonces fíjate que la velocidad Aquí arriba La altura arriba Es la misma Pero multiplica por 4 O sea que si la velocidad Es 2 veces mayor Llega a 4 veces más alta ¿Vale? Porque la energía Cinética Depende de la velocidad al cuadrado Mientras que la energía potencial Solo depende de la altura Entonces ¿Vale, no? Sí Luego te pregunta ¿Y si se duplica el ángulo? No, no No hemos calculado la distancia recorrida ¿Cómo sería la distancia recorrida? Vamos a llamarle X Y esto es H ¿Vale? Y nosotros sabíamos que El seno de 30 Era H partido X ¿Vale? O sea que X es H Partido del seno de 30 Es que no te lo quiero meter Porque es que da lo mismo Porque al final es dividir H entre el seno de 30 Y la relación es la misma Entonces yo voy a calcular La relación entre las alturas Si se duplica Ah, no Depende del ángulo Uf Bueno Tenemos que X es La altura partido del seno de 30 Es decir La velocidad inicial al cuadrado Partido 2G Partido del seno de 30 El seno de 30 lo puedo poner abajo O el seno del ángulo ¿Vale? Pero rápido Si se duplica ¿Por qué no ha puesto el cuadrado? Pero te No, no Ya la velocidad no se duplica Ahora lo que se duplica Es el ángulo ¿Vale? Entonces esto es La distancia recorrida Dependiendo de la velocidad inicial Y el ángulo Si yo doblo el ángulo Me quedaría lo mismo Seno de 2 veces el ángulo ¿Vale? Y ahora te voy a hacer la Aquí me voy a poner X doble X doble ángulo Y ahora te voy a hacer el truco Para encontrar las relaciones Lo que se hace es dividir X de doble ángulo Entre la X con el ángulo normal Te queda Ojo cuidado Esto ya es Esto si ya es algo serio Tú fíjate Yo se lo intento explicar así A los de De basierato Porque a veces os liáis ¿El qué? Lo he hecho porque me da la gana Porque me piden la relación Que hay entre las distancias La relación es una división Entonces lo he dividido Y fíjate Yo lo intento poner así Para que se vea lo que hay que hacer Porque hay gente que no pilla lo de las fracciones Y fíjate que como esto está dividiendo Me queda velocidad inicial al cuadrado La cruz Esto por esto Partido esto Y fíjate que la velocidad inicial No influye 2 menos La g tampoco Y queda que la relación Solo depende Entre las distancias Depende del seno de un ángulo Partido del seno del ángulo doble Y ahora yo voy a hacer un truco Y voy a coger El seno de 30 Y el seno de 60 Y ya está Cojo un ángulo Y el doble Y esto da 0.58 Esto si es un ejercicio Ya